Ahora me quiero ir al Valle de Punillas porque ya lo tengo a nuestro compañero Rubén Álvarez. Hola Rubén, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Contento, me imagino, por la lluvia, Rubén, querido. Sí, señor, ¿cómo le va, Chelo? Un saludo para ustedes, Germán, Ernestina, todos los chicos ahí en el piso. La verdad que contento, falta todavía. Estamos acá en la costanera, al lado de la cancha de rugby, para que se puedan ubicar. Y vemos aquí cómo está el lago. Falta, pero han entrado tres crecientes muy importantes. Una de tres metros y medio, otra de dos metros y otra de un metro y medio, que colaboran y mucho. Todavía, te digo, faltan cinco metros, hasta ayer, cinco metros ochenta y tres para el nivel de vertedero. Pero esto yo creo que se va a revertir porque es lo que hablábamos la otra vez. Viste que empiezan estas lluvias y, bueno, ya es como que el niño ha llegado y que vamos a tener un poco más de agua, afortunadamente. Lo verde que se ve atrás, perdón, lo verde que se ve atrás, Rubén, es parte del lago, ¿no? Es parte del lago, exactamente, Germán. Es todo el pasto que crece, obviamente, y que está esperando que llegue el agua hasta este lugar. Nosotros, donde estamos, a cuatro metros, tenemos que tener agua. O sea que, eso te iba a decir, la cota habitual, para que la gente se ubique, la cota habitual es donde empieza lo verde del pasto. Sí, sí, sí. Ahí debería haber agua. Claro. Yo estoy en la costanera. Acá mismo ya está el terraplén de piedras, o sea que desde acá, hasta acá tendría que haber agua. Claro. Es mucho lo que falta. Y eso es con un par de lluvias, digamos, con un par de lluvias, no, digo, con un par de lluvias importantes, me refiero. Yo le calculo entre cuatro y cinco lluvias fuertes, lindas, en la parte alta, sobre todo que traigan mucha agua, porque no solamente es el San Antonio, sino tenemos el río Cosquín, todo lo que llega desde el Yuspe. Bueno, bajan muchos afluentes, los chorrillos, o sea que viene agua por todos lados, o sea, se hace mucho más fácil el llenado del lago. Así que, bueno, estamos contentos, eso es indiscutible, las caras de, sobre todo los prestadores de servicios turísticos, está cambiando, porque estaba muy feo el panorama. Mirá como se metió la nube ahí de repente. Pero es una sola nube, te digo. Bueno, está intensificándose el tema de la nubosidad, hay también pronóstico de lluvia para esta noche, tarde-noche, me parece que puede ser. Ustedes están viendo para el sector sureste, suroeste, perdón, es de donde vienen las tormentas y se está formando bastante rápido el tema de las nubes. Contame un poquito lo que se viene. Ah, esto te quería preguntar, ¿el tema del riesgo de incendio sigue siendo extremo o ya bajó la categoría? No, no, no bajó la categoría, bajó, pero ahora hay mucha humedad, te digo, está muy pesado acá, estoy al lado del lago, está muy pesado, es temprano, afortunadamente hay un poquito de viento, porque si no estaría, me parece como que estoy en Santa Fe, no estoy acá en Carlos Paz, no estamos habituados a esta humedad, es muchísima, muy alta. Así que, bueno, esperemos que continúe así, porque es muy lindo que pase esto, ¿no? Está muy bien, sí, para Carlos Paz es muy lindo. Bueno, ¿qué novedades tenemos de allí de Punilla que quieran destacar? Bueno, les quería contar que con las últimas, porque vino un vendaval bastante fuerte acá, el último, que es el que trajo la lluvia más grande y la crecida más grande, y hubo algunos inconvenientes en la ciudad, inmediatamente la municipalidad se puso a trabajar, pero un hecho llamativo fue que en el casino del centro se cayó parte del techo, se derrumbó, no sé qué fue lo que pasó, pero llamó poderosamente la atención. Nosotros habíamos estado días anteriores celebrando los 30 años del casino de Carlos Paz, que también, ustedes saben que nació ahí en el puente Uruguay, al frente del puente Uruguay, el puente del centro de la ruta, y bueno, ha cumplido 30 años, nos invitaron al festejo, estuvo el presidente de lotería, ahí Héctor Tribilín, también se tiró, se arrojó la primera bola, y en la sala VIP fue el propio presidente de la lotería quien tiró la primera bola, y mirá, yo le dije, casualidad o azar, porque ¿qué número salió? ¿Qué número? El 30, y nadie lo había jugado. No, mirá vos, ahí estamos viendo la imagen. Mirá vos. Sí. Nadie había jugado el 30, que fue el cumpleaños. Esa es la habilidad, la habilidad del tirador, ¿no? Tirar para que nadie gane. Ah, no seas así. No digas, si hay mucho de azar en eso, no seas así, no digas. Ahora, Rubén, ¿y qué tiempo le va a ir para recuperar el techo del casino? Y no han dicho todavía, pero no, es un cielo raso que se ha caído, supongo que lo van a arreglar rápido, pero afortunadamente no había gente, estaba cerrado, no pasó a mayores, pero hubiera sido bastante grave si estaba con público, una cosa que no es la primera vez que pasa. Claro, claramente. ¿Qué otro dato tenés para que nos puedas aportar desde allá? Bueno, nos preparamos para un lindo fin de semana que también, bueno, hay mucho turismo estudiantil, va a haber muchos eventos deportivos para que la gente, si está lindo el clima, se desprende de Córdoba, sobre todo, y se vienen para acá, está cambiando un poco también el tema del turismo, porque todos los fines de semana, antes esperábamos fines de semana largo, ahora parece que cuando hay sol y buen clima, se viene la gente a las sierras a pasarla un poquito mejor, está lindo, a refrescarse y a dar una vueltita por el Valle de Punilla. Está muy bien, está muy bien. Rubén, querido, te mando un abrazo grande, gran laburo, como siempre. Gracias para ustedes también, un saludo grande, buen fin de... ¡Suscríbete al canal!